Fue tan fácil Acostumbrarme al calor que hay en tu cuerpo Y despertarme con tu voz diciéndome te quiero Sin darme cuenta poco a poco Me dependí de ti Fue tan fácil Enamorarme de tu amor Perderme en tus caricias No me di cuenta ni al cual vos te entregué mi vida No te amo, me robaste el corazón Jamás me imaginé que te perdías Dejándome sin vida Dejándome sin nada Qué difícil es sentir que te perdí Estar sin ti te juro que es morir Cada minuto sin tu amor Me está quebrando el corazón Qué difícil es amar y ser sin ti No encuentro algún motivo para no morir El extrañarte y recordarte No dejan que deje de amarte Fue tan fácil Enamorarme de tu amor Enamorarme de tu amor Perderme en tus caricias No me di cuenta ni al cual vos te entregué mi vida Con un te amo me robaste el corazón Jamás me imaginé Jamás me imaginé que tú te herirías Dejándome sin vida Dejándome sin nada Qué difícil es sentir que te perdí Estar sin ti te juro que es morir Cada minuto sin tu amor Cada minuto sin tu amor Me está quebrando el corazón Qué difícil es amar y ser sin ti No encuentro algún motivo para no morir El extrañarte y recordarte No dejan que deje de amarte No dejan que deje de amarte